¡Vamos! ¡Vamos, tía! ¡Vamos, tío! ¡A ver las palmas, vamos! ¡Esa! ¡Vamos, saliendo! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! Espero que es mentira que tú la besas que la tierra es toda vida que te sorprenda que tú vives donde vives si estás contento ¡Vamos! Quiero que me prometiste que parezca un cuento Yo no creo que lo escucho lo que me dicen a todos los que siguen juntos serán felices Dice que si me quisieras ¡Vamos, tío! 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 ¡Bien! Pero ella es tu mujer y está conmigo. Y qué de mí, que sigo sola esperando por ti, que la me mueve sigo estando aquí, con tu recuerda que en mi cama. Y qué de mí, que sigo sola y con el mismo amor, que no te rindes que mi corazón sigue creyendo que ahora te ama. Y por eso, pregunto, ¿qué es lo que quieres de mí? Y qué de mí. Y para ir cerrando, vamos a hacer un tema. Voy a solicitar que todo cante y grite. Y qué de mí. Dedicado a Laura, que me lo pidió especialmente. Y se viene, se viene el momento. ¡Damos arranque al 2024! ¡Vamos! 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 Para Laura, para todos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!